¿Cómo están mis queridos amigos? Una alegría enorme estar nuevamente con ustedes, como siempre. En la carpintería se usan varios tipos de prensas o sargentas. Pequeñas, medianas, grandes. Yo he confeccionado algunas que les he compartido en los videos. También he hecho un par de prensas largas de madera. Y hoy quiero hacer un par de prensas largas de metal, con un material que tengo por acá. Va a ser de dos tipos, o dos modelos, digamos, diferentes. Como siempre, espero que esta idea les sea de mucho, mucho provecho. Lo único que tuve que comprar es un metro de barría roscada de 5 octavos de pulgada y sus cuatro tuercas. Y voy a usar este tubo cuadrado de una pulgada y esta platina de 3 octavos de pulgada por una un cuarto. Les digo algunas medidas principales. Dos trozos de 15 centímetros de largo de barría roscada de 5 octavos. También corto unas pequeñas piezas que las voy a usar después. Dos trozos de pulgada. Comienzo trabajando con la prensa que va a ser de tubo cuadrado. La idea es darle en esa parte altura para poder soldar un par de tuercas que van a ser la rosca de la prensa. Como el material es hueco, tengo que poner esas pequeñas piezas y soldarlo bien para que me quede más consistente y así poder soldar después las tuercas que van a ser de rosca. Con la platina de 1 a 1 cuarto, prácticamente también hago lo mismo soldando esas pequeñas piezas. De este tubo que tiene el interior de 5 octavos corto estos pequeños retazos para hacer este dispositivo. Esto va a servir para que trabe la punta del perno. Al final tiene que quedar así. Con ese pequeño perno logramos que eso quede ahí sujeto. Para soldar las tuercas hay que mover constantemente y asegurarnos de que no se nos vaya a endurar. Eso es muy importante. Nos tiene que quedar así suave. Hacemos lo mismo con la otra prensa. Vamos a trabajar con la prensa de platina. Y vamos a soldar esa pequeña pieza que estaba a la punta del perno. Soldando esta platina de 1 cuarto de pulgada por 1 y media, 5 centímetros y medio de largo. Tiene que quedar así. Luego usamos cinta de pintor para crear un espacio para hacer lo que va a ser la guía de la parte fija. Una TALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL ahora vamos a soldar lo que va a ser la pieza, la parte fija usando platina de una pulgada por un cuarto unas pequeñas piezas y darle ese pequeño viaje que están viendo para crear un trabador soldamos así y esta prensa ya está casi lista antes de continuar vamos a hacer lo mismo con la otra prensa de tubo vamos a usar los mismos pasos tomando en cuenta las medidas que requiere el tubo cuadrado ahora vamos a armar la pieza móvil usamos esta plancha de 5 centímetros y medio cuadrado usamos pequeñas piezas de platina de una pulgada por un cuarto y de una y media por un cuarto como ven esta pieza móvil es muy diferente a la de la otra prensa una vez que quedó la pieza así por la parte baja vamos a hacerle un trabador para eso hacemos un orificio de un cuarto de pulgada para soldarle un pequeño pin antes de eso hacemos todos los orificios que queramos o que requieran por la parte de abajo de nuestra prensa y la mitad de la parte de abajo y y y y y y y y Las prensas están casi casi listas, ahora vamos a soldar estas pequeñas platinas en la parte fija para darle estabilidad a la prensa y también esos pequeños pedazos de tubo para poder ponerle ahí la manivela. Estos orificios están hechos con broca de 5-16 de pulgada y luego uso unas varillas de 14 centímetros de largo. Antes de proceder al acabado vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a hacer una pequeña prueba. Bien mis amigos así quedaron las prensas. Como saben esta tiene el pin trabador en la parte de abajo y esta que se traba por sí sola. Hay una condición para usar esta prensa así sin trabador. Los tableros que podamos prensar tienen que ser de 3 centímetros por lo menos a más. Si queremos prensar tableros delgados como por ejemplo esta madera que tengo acá, lo que pasa es que la fuerza de presión la va a ser en la parte de abajo y ahí no hay traba. La fuerza de presión tiene que ser de la mitad más o menos para arriba. Ahí si hay presión. Esa es la condición. Aparte del viaje que hemos hecho en la parte interior para que trabe sola, tenemos que hacerle una pequeña caída hacia adelante. Al cálculo nada más, poniéndole cuadra ahí, nos echolamos de que abajo quede una pequeña luz para poder usarlo así sin trabador. De lo contrario tendríamos que llenarle de orificios cada 5 o 6 centímetros para ponerle su pin trabador. Bueno, ojalá que este video les haya servido mis amigos, yo sin más que decirles me despido hasta otra oportunidad, si Dios me permite, hasta entonces y gracias. Gracias.